El día jueves en la comuna de San Antonio, precisamente en el sector de Yoyeo y en otros temas. Finalmente terminó el misterio y se supo que en la reunión del millonario Leonardo Farca se estuvo el sábado pasado con Nicanor Parra, el antipoeta le pidió ayudar a las familias más pobres y algunas instituciones de la comuna del Tavo. La ayuda se concretó este viernes con un aporte de 100 mil pesos para las 50 familias más pobres de la comuna y un millón de pesos para una agrupación de beneficencia. Como la celebridad que es el multimillonario Leonardo Farca causó expectación en su segunda visita en menos de una semana al balneario de las Cruces y fue en el centro cultural de esta localidad en la comuna del Tavo donde el empresario Leonardo Farca concretó la ayuda a la que se habría comprometido con el antipoeta Nicanor Parra el sábado recién pasado. Y según confirmó el propio magnate en dicho encuentro, el escritor le habría solicitado que colaborara con algunas instituciones comunitarias del Tavo. Eso ocurrió este viernes ya que en su visita a Farcas no solo generó muchas expectativas entre los vecinos ya que además entregó 100 mil pesos a cada una de las 50 familias más pobres de la comuna. Al irme me dijo, pucha, ¿por qué no ayuda a las Cruces? Que hay mucha pobreza. Entonces yo ayer antes de venir dije, bueno, ¿cómo voy a ayudar hoy? Se me ocurrió una cena digna al final de año a las familias más pobres y pedí que le compren helado a todos los que estaban acá a bebidas algo, por lo menos para el calor. Ahora una persona me acercó cuando llegó también con un chanchito. Sí, porque para los niños pobres un chanchito lo encontré algo simpático, si es que es algo transparente. Entonces delante todo lo hago, porque muchas veces a mí me llegan peticiones y no son cosas transparentes y delante del alcalde eso lo hice, porque si no, no lo hubiera hecho. Donación que dejó felices a los favorecidos que al final del acto agradecieron la generosidad del rubio multimillonario a estas alturas famoso en todo Chile por realizar este tipo de regalos. Feliz, porque es una bendición de Dios que él haya llegado aquí al balneario Las Cruces. Somos nacidos y criados acá, la gente que la mayoría les tocó, gente que nacía y criaba aquí a Las Cruces. Súper contenta porque ahora justo viene la Navidad y todo, así que se adecua bien. Y gracias por este pueblo chiquitito y nunca se acuerdan de él. ¿Tu reacción cuando te contaron que el primer lugar te les iba a ayudar? ¡Uh, emocionante! Sí, emocionante. Muy contenta, ¿cómo se le ocurre que no voy a estar contenta si yo recibo de viudé 131.000 pesos? Y es todo lo que recibo y con eso tengo que pasar el mes y pagar el, o sea, pasar, bueno, algunos días difíciles. Entonces, pucha, yo lo que hizo este caballero es un ángel de Dios. Luego del generoso donativo, Leonardo Farca se trasladó por segunda vez en menos de una semana hasta la casa de Nicanor Parra, donde pudo ser visto nuevamente junto al poeta vivo más importante de la lengua castellana. Ahí, el magnate nuevamente se dio tiempo para conversar con los medios de comunicación. Él ve en mí un mecena, él le hablaba de un príncipe del Renacimiento, una persona que le ayuda a los artistas, que yo fui a los artistas para que hagan sus obras. Muchas de las donaciones que yo hago no salen en la tele y yo a veces ayudo pequeños artistas que empiecen con sus músicos, orquestas que necesitan sus instrumentos. Quería mostrar un lugar muy bonito para acá, pero tengo que irme, pero voy a mostrar una casa que tiene en la Isla Negra y lo pasamos muy bien, hubiéramos estado otras siete horas, pero tengo, como me voy de Estados Unidos. Además de la ayuda de 100.000 pesos para las 50 familias más pobres del Tavo, Farcas realizó un donativo de un millón de pesos para una agrupación que trabaja con 25 niños que presentan algún grado de discapacidad. A los niños pobres y chanchitos le encontré algo simpático, si es que es algo transparente, entonces delante todo lo hago, porque muchas veces a mí me llegan peticiones y no son cosas transparentes y delante del alcalde eso lo hice, porque si no, no lo hubiera hecho. Fue el paso del rubio millonario por nuestro litoral que supo de su bondad gracias a las gestiones de don Nicanor Parra que vio en el magnate un moderno mecenas al que emplazó a colaborar con los locales.